Carla Vigo está en medio de la polémica luego de su errática reacción contra un reportero de «Sálvame». La sobrina de la reina Leticia a través de su cuenta e Instagram intercambió mensajes privados con José Antonio León donde le dedicó varias palabras poco amables. La joven de 21 años al parecer perdió la paciencia cuando el comunicador en el pasado «Sábado Deluxe» habría asegurado que habló con ella para contradecir lo que exponía la invitada José Le Román. Los alegatos del león a Román que le había dicho la estudiante de arte dramático la hicieron luego tomar la palabra. «Te dedica a apelativos como mentirosa, estafadora y de muy poca vergüenza», le afirmó José Antonio León a la invitada. Debido a esto Carla Vigo le escribió directamente muy enfadada acusándolo de mentiroso. La defensa del periodista fue que esta versión la había conocido por Amor Romeira, amiga de Carla, y de las Melis. Sin embargo, ignoró la justificación y explicó que si tiene planes con ella y arremetió contra el debido a lo que dijo públicamente en su nombre. Firme en sus palabras Carla Vigo, horas más tarde, más calmada, reconoce que se extralimitó con sus palabras. No obstante, justifica sus argumentos debido al mal proceder de José Antonio León para con José Le Román. Y si quizá me pase bastante con mis palabras pero se ha reído de una señora mayor que me parece lamentable y también me dejó a mi mal, ¿cómo os sentiríais vosotros? La continua atención mediática no estaría siendo muy bien manejada por la filial de la reina Letizia. El manejo de lo que se dice en esta ocasión de ella logró superarla. Debido a estas reacciones, además de ciertas actitudes, han hecho que la esposa del rey Felipe le haga un llamado de atención en varias ocasiones a su sobrina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!